Abro la ventana Abro la ventana y viajamos a Jujuy rápido Nos vamos con Jujuy a ver Para saludar a todos nuestros amigos pujeños Viva la puna, viva mi amada Viva los cerros de mi quebrada De la quebrada, un saludo para todos los pujeños Y saludamos al amigo Alecachi Que está ahí, cuelgan todas las banderas La gente va a sacar fotos con ellos El sanatorio San Roque que siempre está ahí Uno de los sanatorios más antiguos del país Y el merendero de todos pulmón La voluntad te puede ayudar Anoten el teléfono, se ve muy chiquito la letra del teléfono Pero bueno, ya lo debes tener seguramente en aladero Y si no, lo vas a averiguar en Facebook Y vas a dar una mano Porque la verdad es que ayuda a muchos chicos Que no pueden comer, que no tienen para comer Y este merendero de todos pulmón Hace un enorme esfuerzo para que los pibes Tengan la panza llena A levantarse amigos chicos, lindos Que lindo, luz de las 6 y 30 me desespera Está guinda, lápiz Roxy ¿Qué dice? ¿Se quedó en moda? Esta cámara está quieta, ¿no? Veo luces Veo luces que prenden y apagan Pasamos a la especie de prende y apaga Se congeló un poquito la cámara Pero no importa Ahí estamos Con tus amigos puqueños Les saludo Chicos queridos Vuelan en mi cabello Vamos a despertar, serviditos Le damos la cara apurado para el colectivo Le damos la cara apurado para el colectivo Y el luz de las 6 y 30 lo despierta a todos con alegría Diciste la temperatura en Jujuy en este momento Matías Lluvias para el día de hoy De hecho se lo ve bastante mojado Con máxima de 22 Vamos el bombazo Bombazo súbete Muévete Muévete Sienta a mi Qué lindo Un saludo para todos Amigos queridos Ahí en el trencito Que hacemos toda la manía con Roxy Para que los pibes se vayan mejor Y con alegría A despertarse con una sonrisa Máxima Dale vamos Se manifesta en el río Vamos Y nos vamos a donde A ti